El Papa Francisco urgió a líderes de diversas religiones, entre ellos algunos exponentes musulmanes, a condenar la violencia y los ataques terroristas con claridad y sin fingimientos. Con motivo del jubileo extraordinario de la misericordia, Francisco recibió en audiencia la mañana de este jueves a un grupo de 200 representantes de diversos credos. El encuentro tuvo lugar en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano. Francisco lamentó que no pase día sin que se sienta hablar de violencias, conflictos, secuestros, ataques terroristas, víctimas y destrucción. Consideró terrible que para justificar tales barbaries, a veces se haya invocado el nombre de una religión o de Dios mismo. Insistió en pedir a los líderes hacerse cercanos a quienes sufren enfermedades, discapacidades, pobreza, injusticia, las consecuencias de los conflictos y las migraciones, además de cuidar y preservar a la naturaleza del consumo desenfrenado y voraz. Gracias. 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 Gracias.